A partir de ahora, transmite Canal 2 Tranqueras por el sistema Tranqueras Videocable. La Crónica, los problemas, las alegrías, los olvidos, la familia, los homenajes, el deporte, el arte, las noticias, la cultura. Todo el palpitar de nuestra localidad, justo en su hogar. Nuestro propósito, acompañar e impulsar el desarrollo de la villa y enriquecer nuestro orgullo de ser tranquerenses. Canal 2, el canal de nuestra gente. Canal 2